Saludamos al pueblo boliviano desde el Comando General del Pirque Parotani, como el Ejército de Guadalajara nos encontramos el gobierno traidor que nos está mandando a las policías motines, tanto a los militares, nosotros como el Ejército de Guadalajara no tenemos miedo, por eso estamos acá firmes del Departamento de Cochabamba, los cooperativistas mineras. El gobierno traidor siempre ha actuado de esa manera, por eso ahora aquí estamos nosotros para poder defender por nuestras necesidades del pueblo boliviano. El gobierno traidor que mande esos motines, pero acá estamos soldados, los guardianes, los guardianes de las organizaciones sociales y vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Queridos cooperativistas mineras, asimismo un saludo devolucionario al pueblo boliviano desde el Comando General del Pirque Parotani al gobierno decirle claramente, hoy esta noche está sacando al ejército boliviano, a los policías, a los motoceros. Nosotros no estamos en la guerra, nosotros aquí en Pirque estamos por unas causas justas, para mejorar nuestras condiciones de vida, pero sin embargo este gobierno traidor nos quiere masacrar como aquellas veces que han masacrado en la noche de Todos Santos, San Juan, lo mismo hoy quiere repetir. Pero sin embargo, esta gente humilde, este ejército, las organizaciones sociales, no vamos a retroceder, va a ser a lo contrario, aquí estamos firmes nosotros, para defender nuestra querida patria Bolivia. Es por esa razón, señor Lucho Arce, quiero decir que desde aquí, de todos los sucesos, de todos los muertos, de todos los heridos, tú vas a ser el único responsable. Y nosotros no vamos a olvidar todas las depresiones, todos los masajes que nos están realizando, jamás en la vida no vamos a olvidar, ni olvido ni perdón vas a tener. Es por esa razón, mis queridos hermanos, hoy, esta noche, mañana, vamos a estar firmes y les vamos a responder con todas nuestras fuerzas necesarias. Nada más que decir, pueblo boliviano, un lance hermanos, para recuperar nuestra democracia verdadera. Nada más que decir, que me va a las cooperativas mineras, que me va a bloquear Nacional Infinito, que me va a bloquear Nacional Infinito, que me va a denunciar, muchas gracias. ¡Suscríbete!